¡Que ya te dije que no podías venir! ¡Queremos que venga gente joven! ¡Que yo soy joven! Dice que es joven. ¿Pero usted quién es? Pues mi abuelo... ¡Su amigo! ¡Del colegio! Dice que es su amigo del colegio... ¡Ya lo oigo! Perdón. ¡Pero oiga! ¡Es que esto es misa de jóvenes! ¡Los viernes! ¡Jóvenes! ¡Pero si hoy es domingo! ¡Ay, madre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Nos vamos pa' adentro! ¡Oiga, pero que usted no... ¡Abuelo! ¡Ya se lo han dejado! También es para lo de las vocaciones. ¡Quiero ser cura! ¡Hala, venga! ¡Yo me voy a casa! ¡Tú aquí, quieto! ¿Pero está usted casado? ¡Me encuentro perfectamente! ¿Eh? 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 Pero a ver, ¿usted cuántos años tiene? ¡Yo 18! A ver, déjeme el DNI. ¡Aquí pone 81! ¡Me estás mirando al revés! Gaste mesa todos los domingos a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Miguel. Este mes trae contigo un joven y además especial vocaciones. ¡Que estoy! ¡Envíame! ¡Envíame! ¡Vamos a ver qué es este lío que está todo el mundo dentro y vamos a empezar ya! ¡Puera, señor obispo! ¡Es que este señor... ¡Que no me dejan entrar! ¡Para adentro todos ya! ¡Abreando!